Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de vuestra experiencia laboral. Tenéis ante vosotros una caja. Por favor, podéis abrirla y haceros con vuestros documentos. Empecemos. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? ¿Has trabajado alguna vez sin contrato? ¿Tu jefe o jefa te ha infravalorado? ¿Te has sentido inferior a tus compañeros y compañeras de mayor edad? ¿Has sentido miedo o vergüenza por compartir tu opinión y ser juzgado? ¿Te han rechazado simplemente por la edad que tienes? ¿Has cobrado alguna vez sin posibilidad de cotizar en la Seguridad Social? ¿Empezaste a trabajar antes de la edad permitida? ¿Has vivido rechazo u opiniones por tus condiciones físicas o color de piel? ¿Te han preguntado alguna vez algo personal que no tiene relación con el puesto? ¿Has accedido a cobrar tu sueldo en B a diferencia del resto? ¿Has accedido a cobrar tu sueldo en B a diferencia del resto? ¿Has sufrido desigualdad económica en comparación a compañeros o compañeras de mayor edad en tu mismo puesto? ¿Te han ofrecido un trabajo a jornada completa, pero solo asegurándote la mitad de las horas? ¿Has accedido a un puesto de trabajo, pero con un contrato de categoría inferior? ¿Alguna vez te han juzgado por tu imagen física? ¿Te han discriminado por tu aspecto en relación a tatuajes, estilo de vestir, etc? ¿Te han discriminado por tu aspecto en relaciones a tatuajes, estilo de vestir? ¿Has accedido a un puesto de trabajo, pero con un contrato de categoría inferior? ¿Te han rechazado simplemente por la edad que tienes? ¿Conoces alguno de los servicios de apoyo y orientación para el empleo disponible para ti? ¿Conoces algunos de los servicios de apoyo y orientación para el empleo disponibles para ti? ¿Conoces algunos de los servicios de apoyo y orientación para el empleo disponible 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 para el empleo Proyectos europeos. La juventud enfrenta desafíos para acceder a oportunidades de empleo y desarrollo profesional cada día. Este sector es vulnerable por factores como recursos económicos limitados, necesidades socioeducativas y dificultades varias. Barreras como la falta de experiencia o la discriminación pueden hacer que este grupo sea marginado en un entorno altamente competitivo. Sin embargo, a través de programas de formación, políticas de inclusión y medidas de apoyo, se busca empoderar a estos jóvenes.